Para nosotros y nosotras, desde Universidad de las Américas, es un verdadero honor, placer y orgullo también poder encontrarnos nuevamente en este proyecto de educación intercultural que estamos en nuestro segundo año ya. Ya hemos tenido diversas actividades que van a ir sabiendo y conociendo a lo largo del webinar de hoy, así que solamente desde la vinculación con el medio C de Santiago, Facultad de Educación, especialmente la Escuela de Educación Básica, les damos la bienvenida el día de hoy a todas las comunidades de los distintos pueblos originarios también que nos han permitido poder avanzar en este hermoso proyecto de educación intercultural. Muchas gracias, bienvenido. Valeria. Estimados y estimadas a todos quienes nos acompañan, como dice Juan, les damos la bienvenida a este webinar que se realiza en el contexto de proyecto de educación intercultural de la Universidad de las Américas en alianza con la Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de la Escuela de Idiomas Indígenas. Nuestro webinar tiene sentido en el proyecto de educación intercultural, así que los invitamos a participar de esta bonita jornada, muy interesante además. Y ahora dejo con ustedes a Claudio Apablaza, nuestro vicerrector, sede de Santiago. Muchas gracias, Valeria. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy nos encontramos nuevamente desde el proyecto de educación intercultural de la Universidad de la América a través de su sede Santiago y a la Facultad de Educación junto a la Escuela de Idiomas Indígenas y a la Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana, perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural con quienes acabamos de firmar un convenio de colaboración para este y otros proyectos. Como les decía, desde los valores institucionales del compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, el webinar de hoy nos permitirá mostrar los avances de la segunda fase del proyecto, teniendo a estudiantes de pedagogía en educación básica, acá muchos de ellos presentes, como verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Esto nos muestra más del compromiso institucional con una vinculación con el medio que se articule y retroalimente con la función docente, por medio de una estrategia de acción bidireccional desde una asignatura, su docente, estudiante y los respectivos procesos evaluativos. Agradecemos a los y las docentes de la Escuela de Idiomas Indígenas por la asesoría brindada a los y las estudiantes durante el proceso de diseño de este diccionario puricultural para niños y niñas. También agradecemos a la expositora invitada, a la doctora Silvia Castillo, acá presente, por su disponibilidad para retroalimentar y comentar los trabajos que se presentarán en esta jornada. Y a todos los presentes, quienes están viendo este webinar, nuestros mejores deseos para lo que queda de este año, que sabemos ha tenido múltiples complejidades y desafíos, por lo que dejo un doble agradecimiento a estudiantes y docentes que han sido parte de esta valiosa iniciativa. Que sea una muy bonita... Muchas gracias por sus palabras, vicerector. Queremos saludar también a nuestra decana, que hoy nos acompaña, Ana Enríquez. Y ahora dejo con ustedes a Jaime Buenún, encargados de Subdirección Pueblos Originarios de la Región Metropolitana. Marimar y Compuche, muy buenas tardes. A Claudio, a Paulaza, vicerectora, a Juan Enríquez, Peñaglillo, nuestro gran aliado en la Universidad de las Américas, a los expositores que estarán presentes hoy día en este segundo webinar de educación intercultural, en el que se presentará el material pedagógico intercultural para niños y niñas, que va a comprender a cuatro pueblos que están entregando su kimun, su saber, sus conocimientos para acercar a los y las estudiantes a elementos básicos de las culturas mapuche, rapanui, quechua y aymara. Es una alianza proactiva, virtuosa, la que se ha ido generando entre la Universidad de las Américas, en vinculación con el medio, los profesores interesados en estas materias, y también nuestra gente que pertenece a organizaciones y que por largos años ha estado proyectando, practicando, generando instancias de diálogo intercultural para derivar conocimientos que muchas veces quedan en los patios traseros del sistema educativo formal y de nuestra cultura en general. La Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana, que está bajo el alero del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, agradece entonces esta instancia, esta plataforma, esta posibilidad de reciprocidad, de diálogo, de conversación, de búsqueda de un producto que no solamente es un producto pedagógico, sino que también es una especie, digamos, de camino en el que se encuentran varios caminos. Los caminos indígenas, los caminos del conocimiento indígena y los caminos del conocimiento pedagógico occidental, el camino de la educación formal y el camino de la educación informal indígena, pero que tiene sus protocolos, que tiene sus formalidades, a fin de cuentas que son de carácter tradicional. Agradecer entonces esta hermosa posibilidad, agradecer también a todos y todas las estudiantes de la Universidad de las Américas que se han comprometido con esta actividad, con este proyecto y con este producto final, que esperamos sea, digamos, un gran aporte en cuanto esté terminado en algunos meses más. Yo creo que va a ser, digamos, un documento de consulta obligada, no solamente para las organizaciones indígenas, sino que también para profesores y profesoras del sistema formal de educación básica. Agradecemos entonces y saludamos esta instancia como Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana, esperando que este encuentro sea lo más proactivo, lo más productivo y lo más generoso posible. Chau, Tumay, muchas gracias. Y, bueno, le damos la plataforma y el espacio a los protagonistas y las protagonistas de esta actividad. Estimado Jaime, muchas gracias por sus palabras. Dejo ahora a nuestro director de escuela, Guillermo Robles. Muy buenas tardes. Para la Escuela de Pedagogía en Educación Básica, es un verdadero orgullo poder estar hoy presentando los avances de este proyecto, narrativa y testimonio desde el discurso de cultores indígenas de la región metropolitana, diseño de material didáctico para el sistema escolar, el cual completa su segundo año de implementación y de articulación con la Escuela de Idiomas Indígenas y la Subdirección de Pueblo Originario de la Región Metropolitana. Ha sido un camino de mucho aprendizaje y apertura a la diversidad de los saberes, conmovisiones y estrategias de enseñanza. Les recuerdo que comenzamos con el diseño conjunto del proyecto y la primera acción fue la grabación de entrevistas con seis cultores y cultoras pertenecientes a los pueblos Mapuche, Rapa Nui y Aymara, las cuales empezaron a difundir en el contexto del Día del Patrimonio de Casa 2020, logrando un amplio alcance y miles de visualizaciones en ese entonces. Luego, en plena pandemia, logramos reflexionar sobre los desafíos de la educación intercultural en nuestro primer webinar realizado en el mes de julio. Pero sin duda, el corazón de este proyecto es lo que presentamos el día de hoy, el trabajo de nuestros estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica, específicamente en la asignatura de Lenguaje y Comunicación I, quienes junto a sus docentes y la asesoría de la Escuela de Idiomas Indígenas, sumándose a esta fase el idioma y el pueblo quechua, ha logrado investigar y presentar una serie de conceptos y definiciones que serán prontamente editados en uno de los primeros diccionarios pluriculturales sobre los pueblos originarios para niños y niñas. Para comenzar, les quiero dejar con la presentación de Contexto Nacional sobre Educación Intercultural a cargo de Silvia Castillo, doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Lingüística Española y profesora de Castellano, académica y coordinadora de Asuntos Interculturales e Inclusión de Pueblos Indígenas de la Universidad de los Lagos, investigadora del Centro de Investigación Educativa para la Justicia Social, forma parte de la Red de Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Originarios. Los dejo con ustedes, Silvia. Hola, soy Guillermo. Hola, todo el mundo. Hola, hola,кої, volver a la Germán, hola, Bazoy, volver a la Cominem websites, hola,gre, volver a la Cominem seguinte. Hola, soy Guillermo. Juan Enríquez. Les decía que, bueno, a Juan Enríquez agradecer la invitación y muy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes el trabajo que están llevando a cabo acá con los y las lamientes, digamos, de los cuatro pueblos que han estado participando en esta iniciativa, donde se ha comenzado a tejer de manera muy sentida y con un horizonte muy claro, un trabajo entre el pueblo de Arapanui, Quechua, Aymara, Mapuche, y, digamos, esta conexión con la formación de profesionales de la Universidad de las Américas. Yo quisiera, digamos, de manera breve, tomando en cuenta que aquí están las protagonistas y los protagonistas de ese trabajo, tanto, digamos, les docentes en formación como los lamientes que están participando esta tarde. Quería más bien compartir un panorama como bastante general respecto de cómo se ha expresado, de cómo se ha llevado a cabo, digamos, la interculturalidad en contextos principalmente chilenos, ¿no? Antes de dar cuenta o de compartir algunos datos interesantes en ese contexto, yo quisiera leer, digamos, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, compartir algunos datos de un informe que se realizó en el 2017, digamos, lo llevó a cabo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya estamos hablando hace tres años nomás, pero quisiera partir con esto para generar, digamos, luego un espacio de reflexión, de problematización, de discusión en torno a la labor que implica, ¿no es cierto?, problematizar los procesos formativos. Dice lo siguiente, la población considera que en general los pueblos originarios no se caracterizan por ser personas trabajadoras, 63,1%, ni agradables, 71,7%, ni humildes, ni educadas, sobre el 70%, ni solidarias, y que parte de sus integrantes tienden a ser violentas, 81,6%, rebeldes, 82,9%, flojas, 69,1%, extrañas, y desagradables, 67,4%. Yo quise traer a colación, digamos, estos datos, porque no son datos que podríamos señalar de décadas, ¿no?, pasadas, si no estamos hablando de hace tres, cuatro años. Y lo comparto porque estas configuraciones, estas representaciones, tienen que ver justamente con los procesos formativos y cómo, en el fondo, han profundizado las desigualdades, han profundizado estas representaciones que están cargadas, ¿no es cierto?, de prejuicios, de estereotipos. Entonces me hago tres preguntas. ¿Qué implicancias tienen los procesos formativos en la manera en que comprendemos y habitamos la realidad o las realidades? ¿EPU? ¿De qué manera se han expresado estos procesos de formación en nuestras prácticas cotidianas? ¿Y qué configuraciones han contribuido a representar, ¿no?, y a construir? Y si hacemos un símil, digamos, con la figura del iceberg, ¿no es cierto?, nos encontramos que estas representaciones están circulando, en lo que podemos señalar como la punta de esta figura, ¿pero qué ha circulado debajo de esa punta, ¿no? ¿Qué hay dando vuelta ahí? Entonces, eso me lleva, ¿no?, a problematizar la forma en que se han instalado los procesos formativos, y no me refiero solo a la escuela, digamos, como una institución, como una de las instituciones más antiguas de la humanidad, sino que también lo que lo que ocurre en los contextos de educación superior. Y la posibilidad que tenemos esta tarde de problematizar justamente aquello, de ir derribando estas barreras, estas representaciones, e ir corriendo el cerco, y aperturarnos a otros ángulos de construcción de conocimiento. Si nos ponemos a escarbar que nos encontramos debajo de esta punta del iceberg, bueno, es cuestión que hagamos una revisión desde lo macro, ya, en términos, digamos, de las políticas públicas, de las normativas, ¿no es cierto?, que se conectan con la construcción de políticas públicas a nivel meso, ¿no es cierto?, cómo se va haciendo la bajada de estas políticas públicas, ¿no?, y lo que acontece en los contextos particulares, ¿no?, en los microespacios. Y si seguimos, digamos, este recorrido, nos encontramos que, ¿cuál ha sido la historia contada en los procesos formativos? ¿sí?, ¿cuál ha sido la historia que ha circulado en esos espacios formativos, en esos contextos educativos, qué saberes, qué conocimientos se han legitimado y qué conocimientos se han excluido, qué conocimientos se han marginado, se han negado, se han mutilado, ¿no? y desde ahí me recuerdo, ¿no?, la serie de libros que han editado y han poblado muchas de las bibliotecas escolares del país, de los granos, como por ejemplo la breve historia de Chile, ¿sí?, de Villalobos, quien, por ejemplo, se ha referido del siguiente modo, ¿no?, al pueblo mapuche, por mencionar alguno de los pueblos, dice, los araucanos reciben educación básica, educación media, son profesionales, están en las fuerzas armadas, en las municipalidades, en la administración pública, en el Congreso, y hay ministros de Estado, entonces, todo el alegato de discriminación y deuda histórica es falso, o, por ejemplo, la lucha del pueblo mapuche por la reivindicación de tierras es propio del ser humano porque el ser humano actúa por resentimiento, por envidia, o cuando hace referencia al mapudugún como una lengua retrógrada e interpela al Estado para no despilfarrar recursos, ¿no es cierto?, estatales. Entonces, cuando nos damos cuenta que los procesos formativos han estado cruzados por una educación monocultural, monolingüe, que además está ha estado teñida de prácticas exclusoras, ¿no?, de violencias sistemáticas, bueno, comprendemos entonces por qué se construyen esas representaciones. Si hacemos un zoom, y aquí un poco para ligar el trabajo que han venido desarrollando los docentes en formación, ¿qué ocurre con los recursos educativos? ¿Qué ocurre con los materiales didácticos que se construyen justamente para lograr los aprendizajes en las distintas situaciones, valga la redundancia, de aprendizajes que se planifican en un contexto pedagógico? Y entonces, por ejemplo, recuerdo los rotafolios, material que he visto en varias escuelas, ¿no es cierto? Y con esto no quiero demonizar los materiales per se, sino la posibilidad que tenemos de problematizar el uso de esos materiales. La posibilidad que tenemos de realizar una lectura crítica frente a esos recursos que circulan o incluso esos recursos que construyo, que elaboro. ¿Sí? Y entonces, si hago un zoom, por ejemplo, a estos recursos, leo lo siguiente, ¿no? Sobre, por ejemplo, el pueblo pehuenche. Dice, para cazar, usaban, confeccionaban, confeccionaban, empleaban, intercambiaban. Si luego miro lo que ocurre con, por ejemplo, el pueblo mapuche, provendrían, ¿sí? de las pampas argentinas y cruzaron la cordillera hacia el sur de Chile, instalándose entre el río Maule y el Toltén. Vivían en rucas y aparecen, por supuesto, imágenes que aluden a a la ruca, digamos, que solemos ver en algunas comunidades, ¿no? Entonces, cuando en el fondo uno mira estos materiales, tiene dos posibilidades, ¿sí? Digamos, abordarlos y trabajarlos tal como están, o bien, realizar una lectura crítica e intervenir justamente esos materiales. Ahí recuerdo una conversación que tuvimos con una la mien educadora, hermana educadora, a propósito de estos materiales. Entonces, cuando leíamos la descripción que se hacía, por ejemplo, del pueblo mapuche, quedó, se quedó pensando y me señaló, me dice, nos mataron. Entonces digo yo, ¿por qué señala que nos mataron? Porque ahí dice provendrían, vivían, ¿sí? Y entonces, ¿qué posibilidades tenemos de intervenir justamente ese recurso educativo? Bueno, podríamos colocar el verbo, por ejemplo, en tiempo presente. Y así podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con el resto de las descripciones que aparecen en relación al pueblo aymara, quechua, arapanui, e incluso intervenir también las imágenes, considerando, por ejemplo, que esa imagen de Ruka, ¿no? No da cuenta de la diversidad de hogares que existen. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, cómo esta educación, ¿no es cierto?, caracterizada por el monoculturalismo y monolingüismo se comienza a expresar, digamos, en estas configuraciones, pero también ya tiene un alcance en la construcción de los materiales. ¿Se escucha? Súper bien, Silvia. Perdón, perdón, es que a rato pensé que se había caído la señal. Si avanzamos, digamos, en esta reflexión, nos damos cuenta que desde, por ejemplo, la Constitución ya se insiste en relevar el concepto de nación. Por lo tanto, ¿qué implica en el fondo la idea de nación en los procesos educativos? ¿Sí? ¿Cómo se refleja justamente esta idea de nación en las prácticas pedagógicas, ¿no? En la construcción de esos materiales. Entonces, me surge, digamos, nuevas preguntas. Nuevas preguntas. ¿Cómo avanzar, digamos, hacia la transformación de los contextos educativos? ¿De qué manera problematizamos nuestra formación para dar cabida a otros ángulos de construcción de conocimiento? ¿Por qué los espacios educativos y quienes habitamos en ellos son o somos interpelados a no continuar reproduciendo como ese robusto campo semántico que ha avasallado saberes, lenguas, modos de producción de conocimiento, aprendizajes, memorias, historias. Entonces, bueno, emerge esta palabra, ¿no? Esta, que es tan polisémica, la interculturalidad. Y sin duda, cuando hablamos de interculturalidad, no me estoy refiriendo a un concepto, a una noción, digamos, desde una perspectiva angelical, desde una perspectiva cándida, sino que comprendo justamente esta noción desde una perspectiva crítica, ¿no? Una perspectiva crítica que reconoce, pero que también aborda, digamos, si problematiza las relaciones de poder que han cruzado en las relaciones sociales, principalmente, digamos, entre la sociedad mapucha, imara, quechua, erapanui, digamos, el resto también de los pueblos, ¿no? y la sociedad chilena. Entonces, ¿de qué manera nos hacemos cargo, ¿no?, de problematizar estas relaciones reconociendo que han estado cruzadas por, justamente, estas relaciones de poder? Si escarbamos el iceberg al cual le hacía referencia recién, ¿cómo estos formatos, estos procesos formativos, educativos, caracterizados por lo monocultural y lo monolingüe, esconde o ha escondido, por ejemplo, situaciones de despojo, de sometimiento, de violencia, de procesos sociohistóricos negados, no contados, ya fueras forzadas, desplazamientos de lengua, de personas, exclusión, jerarquizaciones, subalternidades, colonialismo, extractivismo, desprecio, estereotipos, prejuicios, opresiones, discriminación, desigualdades, y suma y sigue, ¿no?, podríamos seguir robusteciendo ese campo semántico. Sin embargo, tenemos la oportunidad de generar estos espacios de discusión, de generar estos espacios de problematización donde nos encontramos y comenzamos a derribar aquellas barreras o aquellas dificultades que no han permitido, por ejemplo, el ejercicio de los derechos, ¿no? y si insistimos, ¿no?, en la interculturalidad, ya desde una perspectiva crítica, bueno, la comprensión de esta interculturalidad tiene que estar vinculada y ligada a un marco de derechos. en la medida, ¿no?, cierto, que estos derechos se garanticen en los espacios educativos, bueno, vamos a poder avanzar, digamos, hacia una apertura epistémica real. Y desde ahí entonces lo vinculo con el trabajo que ustedes están desarrollando, con la construcción de este material que han venido construyendo de manera conjunta con los Lamien y las Lamien, ¿no?, cierto, que esta tarde también nos acompañan, y de qué forma, digamos, este espacio educativo particular, como la Ucla, ¿no?, avanza hacia una apertura epistémica con, de manera concreta, ¿sí? Y cuando hablo de manera concreta, me aparto muchísimo de concebir esta relación, ¿no?, desde la performatividad, desde la folclorización, desde la exotización del mundo indígena, sino que comprendo la relación que se ha generado, esta recién lo decía Lamien Jaime, ¿no?, la construcción de este espacio, espacio no solo relacional amable, sino que la construcción de un círculo virtuoso, donde se construye un tejido, ¿sí?, que permite fortalecer la formación de profesionales, ¿sí?, la formación de docentes, que sin duda tendrá un impacto luego en otros, en otras personas, en los pichiqueches, en los pichiqueches, ¿no?, hago, con esto, digamos, cierro, y quedo muy atenta a escuchar los trabajos que han venido desarrollando en conjunto con los Lamien y las Lamien que esta tarde se han sumado también a este no-champo. Feimutel. Estimada Silvia, muchas gracias por tus palabras, por esta reflexión. Ahora, sí, vamos a dar paso a esta ronda de presentaciones que van a ser nuestros y nuestras estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Educación Básica. Cada uno va a representar a un pueblo. Primero, dejo a las estudiantes Verónica Vallejos y María Ignacia Valdés, quienes son estudiantes de El Diurno de la carrera, quienes presentarán conceptos desde el idioma Mapu-Sungun. Bienvenidas, queridas. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María Ignacia Valdés, perteneciente al curso de Lenguaje y Comunicación 1, Modalidad Diurno, y en esta oportunidad estoy representando al grupo Mapuche a cargo de la profesora Valeria Ramírez. En primer lugar, daré a conocer los ejes con los cuales trabajamos y estos son territorio, familia y comunidad. En ambos, trabajamos tres conceptos, pero en esta ocasión daré énfasis a dos conceptos que nos llamaron mucho la atención a mí y a mi grupo y creo que es sumamente importante dárselos a conocer ya que son totalmente distintos a lo que es nuestra cultura. Estos son Mephun y Machitún. El Mephun se hereda el nombre que conocemos a la ceremonia de matrimonio. En la cultura Mapuche, antes de celebrar el Mephun se hace el rapto a la novia, es decir, que el novia hace un acuerdo con la novia. Este debe raptarla por la fuerza. Luego, los familiares de la novia los persiguen hasta llegar al lugar acordado. El Machitún es, significa en Mephun el acto propio del Machitún. Esta es una persona sanadora del pueblo. Es la persona que tiene contacto con las divinidades y espíritus. La cultura Mapuche, en la cultura Mapuche, es un rito de sanación practicada por una persona que es la curandera Mapuche. Esta se denomina Machi, que es quien cura todo tipo de males tanto físicos como emocionales o espirituales. Para nosotros como grupo fue sumamente importante poder trabajar en este proyecto porque nos ayudó a nuestra formación pudimos conocer más sobre la cultura Mapuche ya que en mi lugar yo no tenía mucha noción sobre esto entonces este proyecto me ayudó a poder entender un poco más lo que es la cultura Mapuche. Eso, muchas gracias. Muchas gracias María Ignacia. Ahora vamos a escuchar a Verónica Vallejos. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Quería saber si se ve bien en la presentación. Sí, está aún en palabras de cierre María Ignacia Valdés pero la vemos bien. Ya, muchas gracias. Ahí es. Mari Mari Compuche buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Verónica Vallejos y primero me gustaría agradecer a quienes hicieron posible nuestra participación en este proyecto. La Subdirección de Pueblos Originarios de la Región Metropolitana Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio a la Escuela de Idiomas Indígenas a la Subdirección de Vinculación con el Medio Sede Santiago de la Universidad de las Américas a la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas a nuestra profesora Valeria Ramírez y a nuestro tutor el señor Rodolfo Pichurman. El eje temático que trabajé en su propuesta original tenía por nombre Flora y Fauna sin embargo considerando la cosmovisión de la cultura Mapuche me pareció pertinente realizar un ajuste el cual propuse a mi profesora Valeria y también al tutor Rodolfo y quienes estuvieron de acuerdo. Este ajuste permite integrar al eje elementos de la naturaleza que para nuestra cultura son inertes pero que para la cultura Mapuche no lo son. Para comprender el Mapuzungún es necesario que podamos también comprender los modos de vivir de pensar y de relacionarse con el entorno que tiene el pueblo Mapuche ser capaces de descolonizar y desoccidentalizar nuestras mentes y comprender que todos los seres de la naturaleza y todos los elementos de la naturaleza poseen espíritu por lo tanto la relación espiritual que tiene el Mapuche con los elementos de la tierra y del universo es sumamente potente. Finalmente el nombre del eje temático es Flora, Fauna y elementos espíritus de la naturaleza. Los conceptos trabajados fueron Pangui, Puma Foye, Canelo Curuf, Viento Lafquén, Lago o Mar Cuyen, Luna Antu, Sol y Layantu, Eclipse. En esta oportunidad me voy a detener en los tres últimos básicamente por un tema coyuntural puesto que el próximo 14 de diciembre el Gualmapu será testigo de un eclipse solar completo. Es importante que tengamos presente que este proyecto está dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 12 años por lo tanto es muy importante la forma en que acercaremos a ellos este nuevo conocimiento. La forma de abordar los conceptos desde el punto de vista de la didáctica va más allá de la traducción literal de las palabras considerando que el objetivo principal de este proyecto es fomentar el respeto a la diversidad y a las distintas culturas es mucho más importante que ellos puedan comprender que existen distintas formas de ver el mundo más que el aprendizaje concreto de una nueva lengua. Desde ese punto de vista abordamos los ejes abordamos los conceptos de dos aristas que son la visión occidental y la visión de la cultura mapuche. El primer concepto trabajado es Cuyen que para el mundo occidental significa luna que es el satélite natural de la tierra el cual gira alrededor del sol o sea perdón que gira alrededor de nuestro planeta pero para la cultura mapuche Cuyen es la esposa del sol la luna es el astro que preside la fertilidad de la tierra representa lo femenino de la creación y controla el ciclo de la fertilidad de la mujer mapuche el siguiente concepto es Antú para el mundo occidental el sol es la estrella más grande de nuestro sistema solar todos los planetas giran alrededor de él y es fundamental para los habitantes de la tierra ya que nos proporciona luz, calor y energía es importante también destacar que la definición de estos conceptos está enfocada a niños y niñas por lo tanto tampoco se pueden integrar elementos que sean demasiado complejos para la cultura mapuche Antú es el nombre con el que se designa al principal espíritu pillan que son espíritus poderosos e importantes para la religión mapuche a través de su culto rinden homenaje a sus antepasados para el pueblo mapuche el principal punto cardinal es el oriente porque es por donde sale el sol Antú proporciona luz energía y vida puesto que permite la germinación por último la Yantú que significa literalmente muerte del sol para el mundo occidental un eclipse solar es un fenómeno de la naturaleza donde la luna se interpone entre la tierra y el sol provocando que se oscurezca para la cultura mapuche el eclipse significa la muerte del sol es una de las peores cosas que podría pasar no puede traer nada bueno a la tierra y sus habitantes el momento del eclipse solar es un momento de reflexión interna en torno a la relación que se ha tenido con la tierra y los cuidados que se le ha brindado en el eclipse se produce un cambio espiritual que se acompaña de un cambio en la naturaleza para terminar la presentación quisiera decir y creo que con esto represento a todo el curso que fue una experiencia sumamente desafiante pero también muy significativa tanto desde nuestro aprendizaje personal como desde nuestra formación profesional como docentes y para terminar considerando que me queda un poquito de tiempo quisiera salirme un poco del libreto tomarme una licencia y decir sin el ánimo de pasar a llevar a nadie que la defensa de la causa mapuche es una posición política y que podemos no ser mapuches no sentirnos mapuches o no haber vivido en carne propia los atropellos que ha vivido el pueblo mapuche pero es nuestro deber cívico como ciudadanas y ciudadanos tener una opinión y una posición frente a la demanda del pueblo mapuche y frente a los abusos de los que ha sido víctima reiteradamente por el estado chileno a través de toda la historia en el pasado con la mal llamada pacificación de la Araucanía y en el presente con todo lo que se está viviendo en el Hualmapu que no siempre es lo que muestra la televisión así que bueno el mapuche es como la tierra puede ser pisoteado aplastado o quemado pero siempre resurgirá así que Mari Chihueo muchas gracias muchas gracias Verónica y María Ignacia por esta presentación quisiera invitar a todos quienes nos acompañan que si tienen algunas preguntas para hacerle a nuestras estudiantes o también a Silvia que nos acompaña hoy pueden dejarlas en el chat y al final de todas las exposiciones haremos una ronda de preguntas y estaremos recepcionando todas las que ustedes vayan dejando ahí ahora es el turno de Melisa Carrasco y María perdón de Melisa Carrasco Javiera Carrasco perdón y Melisa Insunza que también son estudiantes de la carrera de pedagogía en educación básica de Diurno y ellas presentarán los conceptos desde el idioma quechua bienvenidas Javiera y Melisa gracias gracias profe ahí Melisa va a compartir el power y comienza ya buenas tardes a todos a nosotros nos tocó el pueblo quechua y nuestros ejes fue cosmovisión filosofía y creencia si puede cambiar a la siguiente diapositiva por favor muchas gracias bueno para comenzar les voy a contar que en el pueblo quechua existen tres mundos el mundo de arriba llamado Hanak Pacha y se asocia al orden en donde viven los astros como el sol llamado Tata Inti y la luna Mamaquila que permiten llevar una idea del tiempo cíclico como meses y la diferencia entre día y noche gracias a ellos se pueden determinar los momentos exactos de siembra y cosecha el pueblo quechua es muy creyente en la naturaleza ellos están agradeciendo constantemente ya que dicen que nosotros somos partes de la naturaleza no dueños de ella es por esto que si sacan algún producto de la tierra vuelven a plantarlo también agradecen desde levantarse hasta acostarse por ejemplo dan gracias a la naturaleza por su hogar su comida su ropa etcétera en la cultura se considera que la naturaleza nos castiga por medio de actos como por ejemplo la pandemia actual o desastres naturales una costumbre interesante de los quechua tiene que ver con las alpacas ya que las alpacas sufren abortos espontáneos por las bajas temperaturas el feto expulsado por el animal es utilizado por ellos como ofrenda para enviar un mensaje a la madre tierra si ocurre alguna catástrofe quiere decir que algo se está haciendo mal y se tiene que reflexionar y si nos ayuda a renacer nuevamente y cambiar ciertas actitudes que anteriormente estuvieron mal ay si perdón tenía un problema con el micrófono la palabra capacha es conocida como este mundo pero a que se refiere el pueblo quechua cuando dice este mundo se refiere al medio que habitamos es decir la tierra el lugar donde están todos los seres tangibles o que se pueden tocar aunque la creencia es que también habitan espíritus o dioses uno de los dioses más antiguos del pueblo quechua es malcus un espíritu masculino la pachamama que personifica la tierra divinizada es la madre de todos los hombres y la principal promotora de la fertilidad de las plantas y los animales en nuestro diccionario intentamos utilizar la didáctica de pregunta respuesta pensando siempre en el público al que va dirigido ya que de esta forma hacemos que los alumnos de primero o segundo básico se sientan parte de estos conceptos y lo puedan entender de mejor forma la siguiente diapositiva por favor hola primero que todo buenas tardes a todos mi nombre es Melissa Insunza y daré a conocer otro de los conceptos de los cuales le dimos más importancia respecto a los mundos quisimos darle a este proyecto una didáctica que se basa en preguntas hacia nuestros receptores pequeños Amaru hace referencia a la serpiente ¿sabes qué es una serpiente? para el mundo occidental es un reptil vertebrado sin extremidades con un cuerpo alargado y estrecho se desplaza arrastrándose fácilmente por el suelo y agua tiene una piel muy escamosa en la que se mudan según el periodo de tiempo de cada especie para el pueblo quechua la serpiente representa la sanidad ¿y por qué? porque la grasa de estos reptiles podía realizar curaciones de heridas y fracturas de huesos es decir para ellos esta grasa era medicinal además este animal representa la tierra de abajo el interior donde podemos encontrar espíritus que son seres sobrenaturales que no podemos ver quienes son capaces de lograr castigos o beneficios hacia la comunidad y además según las creencias del pueblo quechua es decir de donde venimos son nuestros comienzos por lo que cada cierto tiempo se le entregan ofrendas en forma de agradecimiento ¡ay! perdón agradecimiento por sus cuidados logramos establecer una buena relación entre la comunidad y los espíritus de diferentes mundos en el mundo de abajo es decir el Amaru nacen los cerros en el que para los quechua posee vida y están encargados de proteger a los pueblos y a cambio se les da las gracias por su protección a través de ofrendas esa sería esta diapos y ahora pasar a la otra en esta oportunidad queremos dar a conocer nuestra experiencia y opinión respecto al proyecto personalmente la experiencia que viví haciendo este proyecto fue muy enriquecedora conocí cosas totalmente rudas que en verdad hacen que nuestra comunidad se vea diminutas respecto a cómo nos comportamos en nuestra sociedad hay tradiciones muy lindas como la ceremonia a los animales muertos o a las personas muertas y la importancia y el provecho que le dan a la naturaleza este proyecto lo realizamos con el fin de que alumnos pequeños puedan conocer el mundo y los pueblos mucho más a fondo de lo que pasa en el aula de clases un proyecto que está adaptado a nivel de ellos y por otro lado este diccionario está adaptado con palabras que ellos puedan reconocer con situaciones que viven en su día a día ya que muchas de estas palabras las usamos los occidentales sin saber de dónde provienen y les damos un significado distinto o parecido por ejemplo chasca que significa cielo estrellado correspondiente al mundo de arriba y que nosotros lo conocemos como el pelo desordenado de una persona o cayampa que son hongos y nosotros lo conocemos solamente como hongos y hace una gran cantidad de palabras que no les damos la importancia de dónde vienen y solo la decimos porque amigos o familia la usan el pueblo quechua y la visión que tienen respecto a los mundos el mundo de arriba que corresponde al cielo este mundo que es donde habitamos nosotros en la tierra y el mundo de abajo que son los espíritus que nos castigan o nos benefician esto es muy significativo ya que en estos conviven animales, dioses y nosotros los mortales y bueno finalmente agradecer la confianza y apoyo por parte de nuestra profesora Valeria que nos apoyó bastante para realizar un buen trabajo con mucho cariño de Juan que nos orientó y nos enriqueció con su conocimiento sobre el pueblo quechua y a la universidad en general por dar la oportunidad de vivir esta experiencia muchas gracias muchas gracias Melisa por sus palabras y también a Javiera y está con una pequeña dificultad ahora para poder dar sus palabras finales así que vamos a quedarnos con las palabras de Melisa y por supuesto les agradecemos a ambas habernos contado un poquito de su experiencia y todo lo que pudieron hacer con este diccionario de los conceptos del idioma quechua muchas gracias a las dos siguiendo ahora entonces con nuestros estudiantes vamos a pasar a los estudiantes de primer año segundo semestre pero de vespertino le damos la bienvenida a Elizabeth Cuevas estudiante vespertino quien representará los conceptos desde el idioma Rapa Nube bienvenida Elizabeth hola buenas tardes ¿se ve? si se ve se ve muy bien soy Elizabeth Cuevas vespertino primer año de pedagogía en educación básica este es un trabajo en equipo nosotros vamos a hablar hoy día del diccionario idioma Rapa Nube y aunque yo seré la que hable la expositora represento un maravilloso grupo de siete personas pueden ver su nombre en la diapositiva ellas estarán encargadas y están en este momento con nosotros a través de Facebook Live y del chat para responder cualquier tipo de consulta lo primero que nosotros hicimos como vespertino fue indagar un poco en la gramática en los conceptos que necesitábamos saber sobre el idioma la escritura Rapa Nube lo primero que encontrábamos fueron los rongorongos que si ustedes se fijan en la imagen es a través de símbolos eran 120 signos básicos y se escribían sobre madera cojau es madera y rongorongo es el gran mensaje el alfabeto Rapa Nube es diferente al nuestro tiene 20 letras y en su mayoría las consonantes suenan como las que nosotros pronunciamos en castellano sin embargo también tienen una letra propia una consonante que es una N con una colita esto corresponde a un sonido NG nasal también tenemos una H que no es totalmente muda es como una aspiración y finalmente tienen la particularidad que para ellos la letra R es siempre R aunque esté al principio por lo tanto lo correcto sería decir Rapa Nube también las vocales tienen signos diacríticos lo que hace que se alargue el sonido de la vocal y tienen apóstrofes que lo que hacen es provocar una pausa entre las letras el curso se dividió en los diferentes idiomas indígenas nosotros trabajamos con Rapa Nui los siete ejes como somos siete integrantes cada una trabajó un eje formando alrededor de 60 conceptos por el idioma los trabajamos desde la siguiente forma las unimos por grupo temático el concepto que nos llamó la atención esta vez y que lo queremos compartir con ustedes es el por favor que nos llamó mucho la atención que primero no lo podíamos encontrar y en segundo lugar hablando con nuestra asesora nos contó que por cosmovisión ellos no utilizan el por favor por lo tanto no existe para ellos en su lugar ellos ocuparían el si quieras tú como una condicionante ya que para ellos el ayudar es intrínseco ellos siempre tienen el deseo de ayudar siempre están pensando en ayudar al prójimo por lo tanto no lo solicitan no hay un por favor como el nuestro así que en este ámbito esta palabra que nos llamó mucho la atención Hana es si quisieras tú que viniera en cierto sentido a reemplazar nuestro por favor nos pareció muy curioso y una forma de trabajar muy bonita con los niños el inculcarles que el por favor no debería solicitarse lo encontramos muy bonito porque está en la esencia el ayudar y creo que tenemos que recuperar esa esencia que tienen nuestros pueblos indígenas otro concepto que nos gustó fue el onu la tortuga porque para para ellos tiene un sentido especial y también nos daba la posibilidad de practicar la pronunciación y acá vemos la H que no es totalmente muda porque no podemos decir onu es onu los conceptos están cada uno con la forma de pronunciación los que se pronuncian tal como en el castellano lo dicen y las que no tienen también los tips de la letra o de la pronunciación de alguna letra en específico tienen el origen etimológico y la definición del concepto además agregamos alguna frase o algún contexto que el estudiante pudiera utilizar en el Terapa Nui también existen palabras compuestas como gracias para nosotros es gracias para ellos es maururu y maururu es un concepto que está formado por dos palabras por maur que significa abundancia y ruru que significa cosas por lo tanto el decir maururu es una bendición es otorgarle al otro el deseo de que tenga abundancia que no le falte nada para nosotros es simplemente una palabra de buena educación y de cordialidad que a veces decimos casi de forma automática pero cuando la razonamos y vemos el sentido que le da el pueblo de Arapa Nui nos damos cuenta de lo importante que es ser agradecido otras palabras que quisimos destacar ya sea por su escritura o por su pronunciación fueron apajo que es cuidar vaicaba que es mar rano que ahí teníamos la pronunciación del aire principal que no es como la nuestra sino es rano que es volcán tacona que es su clásica pintura corporal moana que es azul creemos que los colores tienen en general un efecto valiosísimo en los niños les gusta aprender los colores es algo básico para ellos por lo tanto quisimos incorporar en este diccionario todos los colores terangui que es el cielo y moai que son estatuas ancestrales y que no existe el plural en moai siempre es moai no moais aprendizaje en este proceso fueron infinitos aprendimos a valorar nuestros pueblos originales porque creo que la información que tenemos sobre ellos es muy vaga el idioma y la cosmovisión van ligados profundamente por lo cual debemos dar apertura a nuestra mente y dejarnos empapar por la cultura solo así aprenderemos realmente el idioma si algo nos recalcó Melissa fue mantengamos la mente abierta porque siempre nos han invadido con información que es netamente folclórica que es siempre turística en el caso de Arapano que es muy turístico la información que hay es poco profunda entonces el dejarnos empapar por estas historias ancestrales no más mitológicas son historias ancestrales son el origen de su pueblo como ellos lo perciben por lo tanto tenemos que tener una apertura de mente y así tener una nueva generación que respete esta multiculturalidad que así como nosotros tenemos una creencia nuestros pueblos son diferentes y cada uno la tiene y que aprendiendo esta cultura estas historias estos cantos estos bailes ancestrales el idioma viene por añadidura el trabajo en equipo cuando se realiza con entusiasmo y cariño deja huellas el curso está tremendamente contento con el resultado trabajamos con personas que a lo mejor no habíamos trabajado en otras tareas y fue un hermoso trabajo nos queda mucho por aprender y queremos seguir haciéndolo de hecho quedamos súper motivados queremos seguir aprendiendo queremos seguir enseñándolo creemos que es maravilloso crear esta esta cultura en respeto del respeto hacia el otro no puede ser que sigamos limitándonos a una sola a un solo idioma cuando en la realidad nuestro país tiene muchos más y finalmente nuestros agradecimientos a nuestra querida profesora María Aurora por alentarnos y repitiendo siempre su pregunta su frase típica para nosotros es que ella tiene las más altas expectativas en nosotros y a veces los viernes cuando llegamos muy cansados a su clase ella nos dice que nos admira porque somos trabajadores padres con cierta edad y siempre podemos y con eso nos da todo el valor para estudiar para seguir así que infinitas gracias para ella que nos fue llevando paso a paso en este trabajo y por supuesto a todos los encargados del proyecto y profesores guías por invitarnos a ser parte porque no solo nos hacen parte de este proyecto nos hacen parte de una nueva visión nos hacen parte de una nueva historia nos abren nos abren los ojos nos dan la posibilidad de seguir aprendiendo y eso es invaluable por lo tanto en ese aspecto todo el curso no solo mi grupo todo el curso está muy agradecido así que muchas gracias muchas gracias por esta presentación maravillosa Elizabeth que bonitas palabras y también bonitas palabras de agradecimiento hacia su profesora ahora nos queda nuestro último estudiante el único varón acá representando a el vespertino cierto Roberto Rodríguez le damos la bienvenida a Roberto quien nos presentará los conceptos desde el idioma Aymara fuerza masculina acá para Roberto buenas tardes profesoras profesores voy a compartir mi presentación quiero comenzar esta presentación hablando acerca del grupo del que fui parte para poder confeccionar este trabajo que no fue un trabajo fácil fue un trabajo que tomó mucho tiempo semanas horas dedicación como somos de los cursos de la noche la mayoría de nosotros trabajamos incluso tenemos un compañero que es militar el cual tiene turnos de 24 horas entonces la confección de este diccionario Aymara ha sido un trabajo titánico y de verdad el resultado que hoy mostraré es un pequeño porcentaje de lo que en realidad significó hacer todo esto lo hicimos con mucho esfuerzo con mucho enmero con el único propósito de que este trabajo realmente pudiera ser utilizado y fuera útil para los niños que el día de mañana van a poder leer y agradecemos esta oportunidad también los compañeros que fueron partícipes de este trabajo son Sebastián Benítez o Mayra Bernales Susi Gómez Paulina Navarrete Yolanda Padilla que les habla Roberto Rodríguez y Josep Rojas para comenzar con esta presentación quisiera hablar un poco acerca de cuál es la idea que se tiene del origen del idioma Aymara hay diferentes tortoreros plantean que en realidad el idioma Aymara nace desde el centro del Perú desde el centro del Perú se comienza a expandir hacia los demás territorios sin embargo otra investigadora la señora Gisbert propone que en realidad el Aymara nace en la región de Copiapó y desde ahí se empieza a expandir hacia el norte de las demás regiones el resto de los autores llegan a un acuerdo y proponen que en realidad sí nace en el centro del Perú y se comienza a expandir al nacir en el centro del Perú ocurre que el idioma Aymara y el Quechua tienen una raíz en particular un origen en común como por ejemplo la compañera que habló hace poco acerca de la palabra Pachamama concepto que también tocaré al final tiene una raíz en el Aymara y en el Quechua idéntica ¿cómo se expande el idioma Aymara? se postula que se expande a través de la cultura Wari que fue un imperio del Perú el cual existió en el año 550 al 1000 antes de Cristo y este imperio comienza a conquistar tierra y como conquista tierra empieza a expandir esta lengua este idioma Aymara hacia el resto de los pueblos que conquistaban ese es más o menos el origen del idioma Aymara con respecto a la palabra en sí Aymara el profesor Román Paurumani plantea que esta palabra viene de Hayamararu que significa lengua antigua o lengua de hace muchos años eso es más o menos el origen del idioma Aymara con respecto a la fonética del Aymara el Aymara contiene 26 fonemas consonantes dos fonemas semiconsonantes tres vocales que son la A I y la U las otras vocales que nosotros conocemos que son la E y la O se obtienen a través de los halófonos que luego explicaré lo que es otra particularidad del idioma Aymara es que la X que nosotros la pronunciamos de una forma para ellos funciona como una doble J como por ejemplo la palabra lagra que significa lengua traducido al castellano esa X vendría a ser una doble J lo que le explicaba anteriormente con respecto a las vocales E y O se obtienen a través de algo que se llama halófono que es lo que ocurre cuando las vocales están acompañadas de la X la Q la QH se abre la letra la vocal y en vez de sonar como U en esta palabra como Urco suena como O Orco traducido es macho es otra particularidad del idioma Aymara en el diccionario que creamos está mucho más explicado solo quiero nombrar algunas cosas para mostrarles qué es lo que está en el diccionario que pudimos confeccionar con la ayuda de nuestros profesores ahora vamos con los conceptos que es lo que nos cito hoy día los conceptos Aymara no solo son conceptos al igual que todo el otro idioma que han hablado mis compañeras sino que también representa cada palabra representa una realidad con respecto a la como visión de la vida que contiene un pueblo por ejemplo la palabra para abuela o anciana es Agüicha la palabra Agüicha es de una raíz Aymara que significa persona adulta mayor pero más que eso representa la imagen maternal aquella mujer que está por sobre las demás mujeres es la mayor de las mujeres incluso se le da un nombre que es Hasha a Mama también se puede decir Mama es el concepto que se le da a la abuela a esta persona importantísima llena de sabiduría en la cultura Aymara es una persona que no se deja de lado que no se olvida que no se la manda a un asilo sino que se la tiene ahí porque es una persona llena de sabiduría que hasta al final de sus días va a compartir con ellos todo lo que aprendió a lo largo de sus días de su vida el siguiente concepto que a mí me pareció muy interesante como grupo nos pareció muy interesante y muy bonito es el concepto para profesor y para aprendiz son dos conceptos pero que tienen una misma raíz en particular que nos da una unidad de la como visión Aymara tan bonita tan profunda que hoy la quiero explicar por ejemplo para decir profesor se ocupa la palabra Yatichiri es una palabra compuesta primero está Yati y luego Chiri Yati significa y se traduce como sabiduría y Chiri significa y se traduce como el quien hace o ejecuta es decir el profesor para los Aymaras es aquel que ejecuta o que hace la sabiduría es un portador de sabiduría y es aquel que la hace y la ejecuta no solo habla sino que hace él muestra haciendo eso para el pueblo Aymara para la conmovisión Aymara es un profesor es un docente es aquel que más que hablas también hace enseña haciendo lo bonito de esto es que el aprendiz también comparte la misma raíz que el docente el aprendiz se dice Yatikiri estudiante no me gusta mucho la palabra alumno desde mi perspectiva porque alumno es sin luz traducida pero para para la Aymara el Aymara el Aymara el aprendiz es alguien que tiene sabiduría y que recibe la ejecución de esta sabiduría es decir en la conmovisión Aymara un estudiante no es alguien que está solo ahí sino es alguien que tiene algo en sí que es sabiduría y que tiene alguien más que le enseña cómo usar esa sabiduría que viene en él el Aymara y el Yatikiri dos ejemplos de dos conceptos que tienen una misma raíz que es la sabiduría algo muy bonito algo más que quisiera agregar que nos llamó mucho la atención también con respecto a estas palabras es una frase una corta frase de dos palabras que nos ayuda a entender algo más acerca de la conmovisión del aprendiz que tienen los Aymara por ejemplo para decir vamos a aprender ocupa la palabra Sarañani Yatikiri entonces Yatikiri también funciona como un verbo de estar haciendo de aprender es decir el estudiante es activo está haciendo les hará ruido para todos los que nosotros estamos aprendiendo también acerca de las distintas ideas en que se entienda el estudiante como un estudiante activo pasivo con construir el conocimiento que eso lo recibe aquí tenemos la conmovisión del pueblo Aymara con respecto a cómo ellos lo pueden ver la fotografía que está ahí no está porque sí este es el profesor una autoridad indígena llamado Vicente Alanoca quien fue el primero que realizó una tesis completamente en Aymara luego lo pueden buscar su nombre es Vicente Alanoca por último y por alguna casualidad de la vida la compañera del grupo anterior puso la misma imagen y es que como lo nombré al principio el Aymara y el Quechua comparten un mismo origen este concepto muchos muchos lo conocen está en canciones está en poemas está en todo lugar y es porque es un concepto importantísimo en la conmovisión Aymara y al momento de enseñárselo a los estudiantes se pueden abarcar tantos temas tantas ideas se puede trabajar tantos con ellos con respecto cómo entiende el pueblo Aymara cómo entienden ellos la belleza la importancia y lo significante que es el cuidado de la tierra Pachamama es el concepto para definir a la tierra y no solo tierra sino que la madre tierra ¿por qué no fue Pachatata que sería como el padre de la tierra sino Pachamama la madre tierra porque se entiende que desde la madre nace la vida y ellos entienden desde la concepción Aymara se comprende que desde la tierra desde donde sacan los frutos donde están los animales sale la vida para todo el resto de la humanidad esto es algo importantísimo para la concepción Aymara cuidan la tierra la protegen se esfuerzan la agradecen se meran porque la Pachamama esté contenta con lo que ellos hacen y esa es una enseñanza que puede ser muy significativa y si hubiéramos mantenido desde la antigüedad desde que nos conquistaron desde que nos destruyeron los pueblos españoles hubiéramos mantenido este concepto acerca del cuidado de la tierra seguramente el lugar donde vivimos y en todo el mundo sería muy distinto si cuidáramos y viéramos la tierra como la ven nuestros pueblos indígenas realmente este lugar sería otra cosa entonces este concepto es muy importante lo quisimos incluir porque sin duda engloba y encierra la cosmovisión aymara con respecto al cuidado de la tierra de donde nace todos los demás por último quisiéramos agradecer quiero agradecer en nombre de todo mi grupo al profesor Rubén Maquera que estuvo muy atento a nuestras inquietudes que nos apoyó durante todo este trabajo nos ayudó con todo lo que podíamos corregir fue una persona que nos ayudó bastante le queremos agradecer a él y por supuesto a nuestra profesora María nuestra profesora María ha estado desde siempre el primer semestre con nosotros nos conoce nos soporta está ahí todos los viernes con nosotros con nuestras caras de cansado le queremos agradecer de corazón por todo el apoyo que siempre nos ha dado y por supuesto a la universidad le queremos agradecer también por esta oportunidad que nos ha dado de hacer este trabajo tan bonito tan gratificante como es construir un diccionario de una lengua que está tan lejos y a la vez tan cerca de nosotros un idioma que lo podríamos tener aquí en nuestras manos sin embargo lo tenemos tan lejos agradecido de verdad de corazón por esta oportunidad muchas gracias muchas gracias Roberto por su excelente exposición y presentación también por esas palabras de agradecimiento hacia su profesora para terminar la ronda de exposiciones de nuestros estudiantes quisiera también agradecer a los y las docentes de la denme un segundito aquí está a los y las docentes de la escuela de idiomas indígenas Melissa Pont Juan Guaranca Rodolfo Pichunman Nancy Nicul y Rubén Maquera muchas gracias a todos ellos quienes fueron los tutores de nuestros estudiantes durante este proceso de proyectos quienes los orientaron en cada uno de los conceptos que ellos trabajaron en el diccionario quisiera también preguntarle a Silvia si está por ahí para que ella nos pueda hacer una breve retroalimentación de estas exposiciones de los estudiantes sería muy significativo para ellos escuchar algunas palabras de tu parte Valeria sí por acá muchas gracias gracias a ti bueno estuve escuchando atentamente y observando también las presentaciones de de docentes en formación ¿no? y fui anotando algunos aspectos que que destaco ¿no? del trabajo presentado observo ¿no? en la construcción de este diccionario veo cómo fueron articulando a la lengua y la cultura es decir la comprensión o la aproximación hacia hacia la lengua está digamos íntimamente vinculado con con los aspectos culturales ¿sí? ya lo mencionó Roberto era el último chico ¿no? que presentó donde aludía justamente a la a la posibilidad de acceder a otro a otros ángulos de construcción de conocimiento a partir de la lengua observo en el proceso del trabajo que llevaron a cabo de la posibilidad de resignificar sus propias creencias ¿no? sus propias representaciones y configuraciones respecto del mundo indígena también eso fue fui advirtiéndolo en la interacción que se fue generando también en el chat advierto también en el en el trabajo que presentaron una una valoración genuina respecto de de haber generado esta articulación con digamos como los y las que me el tu chef como melisa rubén la lamien nancy no roberto como en este proceso fueron tejiéndose sentidos para dar cuenta digamos de la construcción de este trabajo creo yo que este recurso educativo la construcción de este recurso educativo desafía también la labor docente futura de aquí de los futuros y futuras colegas y tengo cuatro preguntas que quiero compartir con ustedes la primera está relacionado con qué implicancias tiene esta experiencia formativa para tu futuro profesional sé que están en primer año en su finalizando su segundo semestre partieron digamos este trabajo en el contexto de una asignatura particular y entonces desde ahí cómo ustedes avizoran ya esta experiencia formativa en una perspectiva de futuro una segunda pregunta es de qué manera el acceder a este nuevo conocimiento al conocer o aproximarse a otras epistemologías es decir a otras formas de construcción de conocimiento ha permeado en este tiempo que no es diciembre ya venían ustedes trabajando durante el año ha permeado sus prácticas cotidianas o los distintos microespacios donde ustedes habitan una tercera pregunta tiene que ver con una curiosidad me imagino que ahí la Lamien Nancy Melissa tienen sus propias respuestas pero quería preguntarle al estudiante de información qué criterios por ejemplo utilizaron para seleccionar esos campos temáticos en conjunto digamos con lo y la Lamien y particularmente la selección de esas palabras porque esas palabras y no otras entendiendo que estamos hablando de un diccionario y la última pregunta que la planteo también como un desafío están en primer año como en la construcción de este recurso educativo nos lleva a la siguiente pregunta de qué manera podría didactizarse este recurso educativo porque en estos momentos es un recurso que no tiene un contexto de realización a eso me refiero están en primer año como lo conectan con la asignatura que han cursado como lenguaje y comunicación pero también como proyectar este trabajo de manera interdisciplinaria pensando en su futuro profesional eso no más muchas gracias Silvia no sé quién de todos nuestros estudiantes quisiera responder a estas preguntas que ha hecho Silvia pueden ser cualquiera de ustedes a una a dos también vamos a leer a continuación las preguntas que están en el chat hay muchas preguntas y hay felicitaciones para los estudiantes que han realizado estas exposiciones tan bonitas en este webinar queridos les doy la palabra Melisa Verónica Javiera Elizabeth alguien quisiera responder a las preguntas que acaba de realizar nuestra invitada Silvia les dieron miedo las preguntas ahí Elizabeth prendió la cámara creo que la saben si la saben yo creo que la hicieron cuando trabajaron la primera pregunta si no me equivoco que hizo Silvia fue cómo influye esto en nuestra carrera docente si ha cambiado en algo nuestra perspectiva y yo creo que no cambió en algo cambió en todo porque yo por ejemplo soy madre yo tengo un hijo de 19 en la universidad y uno de 12 y creo que cuando empezamos a ver esto y nos pasó mucho porque en el despertino pasa que la mayoría somos padres educadores también de nuestros hijos abrimos los ojos y nos hemos dado cuenta hablando sobre la misma teoría de la educación que otra asignatura que tenemos lo dominante que somos como pueblo nosotros que no tenemos a lo mejor ninguna descendencia tangible porque si la tenemos es solo que no la vemos estamos tan acostumbrados a vivir dentro de la cultura dominante que muchas veces lo pasamos por alto ni porque queramos o no lo queramos y creo que esto ha cambiado enormemente esa visión de no somos parte de ellos son parte de nosotros estamos todos entrelazados es un deber aprenderlo y un deber enseñarlo porque solo así podemos lograr en algún minuto la multiculturalidad con todo lo que se viene con todo el futuro que requieren estas nuevas generaciones eso muchas gracias muchas gracias elisabeth alguien más quisiera responder a una de las preguntas que realizó silvia tal vez como recoger una de cómo se imaginan cómo se imaginan usar este recurso educativo ahí melisa había aprendido también su micrófono bueno para mí fue una experiencia muy linda encuentro que como dijo elisabeth fue muy enriquecedor conocer todas las culturas por ejemplo yo ahora claro me llené con la cultura quechua pero ahora viendo la cultura mapuche de ay perdón de rapanui aymara y etc es muy importante que los niños sepan esto porque así también pueden marcar alguna diferencia o no una diferencia sino que conocer más a fondo todo esto que es demasiado lindo y yo también estoy muy contenta y a pesar de que claro fue muy difícil hacer esto porque tuvimos nuestro apoyo que en este caso fue Juan pero aún así quedaban algunas dudas que ya más adelante no pudimos responder porque no hubieron otra junta pero con lo que yo aprendí fue demasiado lindo bueno maravilloso y solamente eso podría decir que es muy importante que todos sepan esto no solamente nosotros como futuros educadores sino que debería ser que todos deberían conocer esto muchas gracias Melisa por su respuesta querido no sé si alguien más de los estudiantes quisiera responder a Silvia o paso a leer las preguntas que están en el chat hay hay alguien más si se escucho bien si super bien se escucha ya no es que quería más que nada recalcar el punto de que algo que fue un poco complejo pero en realidad fue perdón fue un desafío fue un desafío el poder llevar como a cabo este proyecto pensando como en ciertas actividades o hacerlo de una otra forma más creativo didáctico para los niños porque al final esta actividad estaba siempre enfocada en el contexto escolar pero fue difícil obviamente ir incorporando como en el diccionario Javiera parece que perdimos su audio ahí ahí la volvemos a escuchar me escucho ahora ahí sí ahí sí perdón es que tengo problemas de internet hoy día bueno pero al final en conclusión creo que no se escucharon en la mitad de lo que dije pero eso que en realidad es súper importante que los niños desde pequeños puedan ir conociendo los otros idiomas los pueblos para así no sé algo como tal lejano porque al final nosotros llegamos a la universidad y antes en el colegio nunca me había tocado ver algo de ninguno de estos pueblos entonces es súper importante incorporar de cierta forma a lo mejor estos diccionarios de formas creativas a lo mejor en pequeños libros revistas cosas así o a lo mejor como ramo para que obviamente en un futuro muy lejano a lo mejor sea distinto y ellos tengan conocimiento al respecto muchas gracias Javiera Silvia ¿pudieron nuestros estudiantes responder a tus preguntas? Sí claro que sí lo que dijo Javi al final esto de la construcción de este material de este recurso implicó varios movimientos en distintos planos movimientos movimientos en la dimensión digamos profesional pensando en cómo ellos se están formando también esto implicó un movimiento en términos personales en su microespacio ya lo expresaban también otras estudiantes con sus niños con sus hijos con sus hijas y agregar algo muy cortito que si bien este recurso se creó con mucho sentido y se articuló de manera simétrica digamos cómo los saberes se colocan en ese mismo plano el desafío es la mediación docente ¿no? cómo este recurso se va a utilizar ¿no? cuáles van a ser las propuestas están en primer año ¿cuáles van a ser las propuestas que podrían pensar o construir vinculadas al uso justamente de este recurso? Claro que sí ese era el sentido también que aprender a trabajar desde la didáctica para los niños y niñas de primero y segundo básico muchas gracias Silvia por esta retroalimentación que le has podido hacer a nuestros estudiantes ahora vamos a leer algunas preguntas que han dejado las personas que nos acompañan hoy en el chat pero primero quiero pedirle un gran favor a Juan Enríquez y él desde su experiencia y siendo más experto que yo quisiera que nos pudiera leer las felicitaciones que están con otros idiomas para que los estudiantes lo escuchen Juan estás por ahí para que nos puedas ayudar en eso hay muchas felicitaciones en el chat sí aquí estoy aquí estoy Valeria muchas gracias pero solo me quedo con lo de experiencia porque experiencia no tengo sino que ha sido justamente lo mismo que hoy las estudiantes un aprendizaje continuo y permanente en los distintos programas proyectos que a lo largo de los años uno ha tenido la satisfacción y posibilidad cierto de conocer a los distintos docentes profesores profesoras de la escuela de idiomas indígenas por ejemplo han ido expresando en el chat y eso yo creo que también es muy enriquecedor porque finalmente en un año de pandemia donde los chats del Zoom se han expresado siempre de manera unívoca uniforme hoy día hemos visto cómo se han enriquecido con los distintos idiomas y significados que están detrás también entonces ahí se han utilizado mucho el felei que sabemos que significa cierto el está bien incluso algunos más desde la informalidad han asimilado con el ok para evitar decir esto tan desde el significado más propio de Estados Unidos o de una cultura también occidental entonces como felei ese dedito para arriba ese está bien de una u otra forma también ahí hay muchos chaltumá y chaltu cierto que significa gracias agradecimiento y particularmente acá leyendo el mensaje que pone Fabián Cuevas en donde dice qué interesante que lo y las estudiantes de pregrado estén trabajando en este proyecto conocer el kimún el raquibán mapuche cierto el saber el conocimiento el pensamiento mapuche y así también la aimara rapanui y quechua aparece ahí bueno de nuestro querido amigo también contraparte desde el ministerio como iba siempre apoyando y felicitando a cada una de las presentaciones con el chaltumay con el kumidungun cierto esto de reconocer que son bonitas y buenas palabras las que se han dicho o como justamente a Silvia también uno de los que está aquí en la audiencia le agradece a ella chaltumay pukimelpe haciendo ese saludo y agradecimiento es muy es muy emotivo muy interesante lo que está sucediendo acá Valeria el marichigueu cierto este ahí yo no tengo claridad si son 10 o 100 veces penseremos pero de que de que busca generar ahí entregar mucho negüen mucha energía ha sido muy enriquecedor el día de hoy y solamente me permito un comentario en lo que dijo Silvia al final que me parece muy relevante porque finalmente es como la mediación docente también se va a ver muy desafiada al minuto de contar con este diccionario pluricultural en algún minuto cómo llegar a los niños y niñas finalmente en el sistema escolar y esa mediación docente es un tremendo desafío para todos y todas para nosotros como institución de educación superior y también lo es así que muchas gracias ahí también por esa por esa invitación Valeria no sé si vas a comentar alguna pregunta en particular sí muchas gracias Juan vamos a seleccionar algunas porque ya estamos como casi en el tiempo que habíamos destinado a este webinar pero como hay tantas preguntas vamos a seleccionar unas poquitas la primera es de Fabián Cuevas quien les pregunta a todos los estudiantes en general cuál es la importancia que le dan ustedes respecto a la visión hacia los pueblos originarios después de realizar este trabajo puede responder cualquiera de nuestros estudiantes esta pregunta porque no es dirigida así que los invito a prender sus micrófonos y poder contar un poquito acerca de esta importancia que ustedes le dan síntesis también hay otra pregunta que dice qué fue lo más complejo al realizar este trabajo ahí hay otra pregunta para nosotros Rapanoy lo más complejo fue encontrar información válida confiable porque todo lo que hay es muy turístico o es muy folclórico todo nos habla de una mitología todo nos habla de un vestimenta típica todo nos habla del folclor de lo bonito de Isla de Pascua entonces ahora casi que nos estamos dando así por las paredes y todo lo que es buen material no se encuentra no se encuentra en la web entonces y con esto de la pandemia dificulta bastante ir a moverse a buscar un material y el buen material es todo pagado entonces en ese sentido nos costó mucho encontrar material fiable o sea en eso nos apoyamos mucho también en la tradición oral que es tan valiosa para Polo Rapano porque todo ello lo transmiten a través de tradición oral entonces con eso nos fuimos un poco orientando pero yo creo que ese fue nuestro mayor desafío fue encontrar información profunda que de verdad los represente muchas gracias Elizabeth por su respuesta ahora tenemos una pregunta acá dirigida hacia Verónica dice para Verónica ¿de qué forma cambió tu percepción o conocimiento acerca de los pueblos con este proyecto? Verónica si puede responder Sí gracias por la pregunta se escucha bien ¿verdad? Súper bien ¿de qué forma cambia mi percepción? la verdad es que para ser bien honesta mi percepción no cambia mucho o sea sin ánimo de ser poco humilde tengo que decir que yo desde hace mucho tiempo le tengo mucho respeto a las culturas aborígenes a nuestros pueblos y lo que sí puedo destacar como una diferencia que en la elaboración de este trabajo descubrí muchas cosas nuevas una de ellas fue la dificultad para la escritura del Mapuzungún considerando que existen distintos grafemarios todos de ellos enfocados en distintas tratando de resaltar distintas cosas entonces fue muy complicado yo por por consejo de nuestro tutor las palabras las trabajé con el grafemario ranguileo y era bien complejo porque él es muy respetuoso este grafemario es muy respetuoso de los fonemas propios del Mapuzungún entonces yo encontraba la palabra y tenía que buscar grafema por grafema su sonido para poder escribirlo para que los niños supieran cómo se pronuncia la palabra entonces en ese sentido sí fue un desafío grande porque claro como decía la compañera recién estas culturas son principalmente orales toda su cultura se transmite a través de la oralidad de los ancestros hacia las nuevas generaciones entonces claro es muy occidentalizado esto de de la escritura a través de la historia del pueblo mapuche no tuvo la necesidad de de la escritura para poder compartir la cultura y poder compartir el lenguaje sin embargo hoy también en un intento de propagar la cultura se hace necesario porque para nosotros como occidentales es necesaria la escritura y saber cómo se pronuncian las palabras entonces ese fue un desafío bastante importante conocer que existen distintos grafemarios distintas formas de demostrar la forma de escritura de los conceptos pero básicamente la importancia que le doy a los pueblos no cambia para nada yo desde siempre he tratado de ser lo menos etnocentrista posible y tratar siempre de respetar todas las culturas aunque puede ser muy difícil porque uno desde dentro de su cultura obviamente juzga a las demás pero he tratado de desprenderme de eso y he tenido la oportunidad de estar en el Gualmapu yo estudié otra carrera anteriormente tuve la oportunidad de una salida de terreno a Galvarino a la comunidad de Pelantaro entonces desde siempre he tratado de tener una relación con la cultura mapuche de respeto de aceptación y por supuesto de defender también su causa y su lucha histórica eso gracias por la pregunta muchas gracias Verónica me he dado cuenta también leyendo el chat que hay muchos estudiantes que son los compañeros de las personas que representaron acá a cada uno de los pueblos en las exposiciones que han respondido a las preguntas Daniela Maldonado le pudo responder a Claudia después le volvió a responder acerca de qué es lo que por ejemplo Juan preguntaba una pregunta abierta para los estudiantes les ayudó el proyecto para resignificar su vocación docente de qué modo y Daniela respondió ahí definitivamente dice en el respeto y cuidado de los pueblos indígenas y así cada uno de los otros participantes cierto que están tras las cámaras pero que también han estado en este proceso han podido ir respondiendo quisiera leerles finalmente las palabras de nuestra decana Ana Enríquez quien dice felicitaciones a todos y todas las estudiantes y gracias a las instituciones que permiten esta valiosa oportunidad de enseñanza aprendizaje por honor al tiempo tenemos que cerrar nuestro webinar hay muchas felicitaciones hay gente que está muy contenta de haber participado en esto muchos aplausos muchos excelentes cierto así que nos quedamos con todas esas felicitaciones y ahora quiero darle las palabras finales las va a entregar nuestro director de escuela Guillermo Robles así que le doy el pase a él muchas gracias muchas gracias Valeria estamos llegando al fin de esta maravillosa jornada les quiero agradecer la participación a todos nuestros estudiantes quienes hicieron posible llevar y hacer un guía para nuestros estudiantes e ir mejorando estos trabajos que ellos han presentado al día de hoy esperamos que esto siga y tenemos la proyección de que vamos a lograr sacar un muy buen producto final para que finalmente este trabajo se consolide de manera exitosa el agradecimiento el saludo me llegan por interno muchísimos saludos y felicitaciones para los estudiantes que han sido unas experiencias y unas presentaciones maravillosas hay egresados desde España que me escriben y me escriben diciendo que están conectados a través del Facebook y están maravillados así que les hago sentir el agradecimiento y las felicitaciones de ellos muchas gracias por todo y espero que en una próxima jornada los volvamos a tener con alguna de las temáticas nos vemos y a cuidarse de esta pandemia chao muchas gracias chao a todos y todas y todes de Ucayal Pula Mian ¡Gracias!